La Iglesia Católica continúa exhortando a sus estructuras parroquiales evitar la exposición de personas a contagios de coronavirus con aglomeraciones populares, explica el Vicario General de la Arquidiócesis de Managua. Sí, sobre todo en el contexto de la amenaza del virus, esta circular pretende decir a todas las parroquias que las festividades religiosas se procuren hacer sin aglutinamiento de gente, esto es, sin procesión y con la mínima asistencia de gente en las parroquias, pues con una eucaristía solemne, pero pues con poca asistencia de fieles en esta línea de prevenir, pues sobre todo. Se da una normativa general, cada sacerdote ve el riesgo, cada sacerdote es pastor de su comunidad y cada sacerdote ve si está poniendo en riesgo o no, pues la vida de sus fieles, ¿verdad? Entonces ya si alguien, a veces con buena intención, pues a veces ponen en riesgo de más a los fieles, pues no calculan o a veces la asistencia de fieles es inesperada. Reconoce que el COVID-19 también ha afectado el sostenimiento de los templos, por lo cual llamó a los fieles a colaborar con sus párrocos. Indiscutiblemente, pues a los sacerdotes, a todos nos ha afectado, la iglesia ha sacrificado pues eso, pero es un sacrificio poco con tal de guardar la vida de los fieles. Entonces, pues no puede comparar el valor algo económico con la vida de una persona. Y al contrario, pues más bien a los fieles se les diría que aunque no asistan al templo, pueden enviar en un sobre a su parroquia pues la limona que siempre es necesaria pues para mantenimiento del templo y los sacerdotes. Marcos Medina, Noticias 12.